La cifra que en términos porcentuales representó una reducción de las personas desempleadas en 9,1% en los primeros tres meses de este año a 8,5% en el segundo trimestre del 2017, es alentadora en términos productivos para el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís. Demuestran una vez más la solvencia de la propuesta del gobierno en materia productiva, demuestran que ha sido exitosa la política que se ha llevado a cabo durante los últimos años, que ha hecho posible que 125 mil personas tengan hoy empleo, cosa que no es ni poca ni de poca importancia. Me parece que el número demuestra un merecido reconocimiento a la empresa privada, que es la que ha producido estos empleos, gracias a su esfuerzo y al esfuerzo de los trabajadores, pero también de las políticas públicas. Este 8,5% de personas desempleadas anunciadas por el gobierno costarricense forma parte de una tendencia a la baja que se inició en el cuarto trimestre o los últimos tres meses del 2016, cuando se registró una baja de 9,5 puntos porcentuales. Continuó en el primer trimestre de este 2017 con un 9,1% y llegó en el segundo trimestre de este año a 8,5%, que se traduce en 125 mil personas que ingresaron a la fuerza laboral en ese periodo. Según el gobierno costarricense, las razones de esta tendencia a la baja en el desempleo serían los programas de combate a la pobreza y estímulo al talento humano. Solo a través del empleo y el empleo formal es que realmente las personas alcanzan a salir de la pobreza y no es a punta de subsidios, sino brindando las capacidades y el talento humano para generar la movilidad social. Y esa lógica es la que debemos continuar imprimiendo a la acción del gobierno y vamos a seguir haciéndolo sin descanso hasta el último día de nuestro mandato. A pesar de estas cifras, el desempleo es una problemática social que golpea actualmente a 193 mil costarricenses según el INEC. La encuesta continua de empleo, de la cual se desprenden estos datos, es un estudio que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos cada tres meses, con el fin de actualizar la situación de trabajo y desempleo en Costa Rica. Gracias.